Mucha atención, las clínicas León 13 y Las Vegas se han declarado en emergencia, esto debido a que toda su capacidad instalada está en el máximo de la ocupación. Por ejemplo, en la clínica León 13, las directivas de esta IPS sostienen, aseguran que más de 100 pacientes están a la espera de recibir una cama. Igual situación ocurre en Sabaneta, allí el hospital Venancio Díaz está al 100% de su capacidad. La mayoría de estas camas UCI están ocupadas por pacientes COVID, pero tengamos en cuenta que los accidentes laborales y los accidentes también de tránsito ejercen presión y dificultan la atención en urgencias, de allí la importancia de acatar medidas como el toque de queda nocturna. En este hospital la capacidad está desbordada. Nosotros estamos al 100%, de hecho creo que estamos por encima del 100%. Sabemos que después de la Semana Santa, y es lo que venimos proyectando, se van a duplicar o en algunos casos a triplicar el número de contagios. Pese a la carga laboral que implica la atención de COVID-19, se suman otros factores. Particularmente llegaron accidentes de tránsito, personas que intentaron suicidarse, que nos generó una situación compleja en la movilidad del municipio, un accidente laboral también muy complejo que tocó ser atendido en urgencias, y personas con enfermedades. Para evitar más riesgos, se tomarán medidas en Sabaneta. Vamos a descentralizar el servicio, vamos a usar otro espacio que tenemos acá en el municipio para atender a este tipo de pacientes y que no vayan a las urgencias, sino que los podamos atender en otras condiciones. Además del autocuidado, la recomendación cobija las empresas. Podemos seguir haciendo trabajo en casa o virtual. La gente tiene que entender que este no es el momento para estar en la calle haciendo cosas que no sean estrictamente necesarias. Por eso las medidas de pico y cédula, por eso las medidas de toque de queda, por eso las medidas de cierre total. Aún no se ha definido si se instalarán más camas en este hospital.